Bueno, Amén está detrás, donde los pueden ver componiendo la canción que ustedes han elegido a través del blog y a través del Twitter, con las palabras que han elegido, así que están en plena chamba. Esa es la mano del chino. Casi cansado, cansado. Mal elemento, pero soy yo 92, y la tarea que le habíamos recomendado a un toque a la banda era que ustedes manden las palabras, y así lo han hecho, gracias a toda la gente que ha enviado sus palabras, tanto al Twitter como al blog del programa. Siguen llegando palabras, pero ya cerramos, ya cerramos recuento de palabras. Gracias a todos los que han escrito en el Twitter, en Malgui, un bajo elemento. Gracias a todos los que se han metido al blog de Mal Elemento y han dejado sus palabras. Marcello, Pulpo, Natán y el chino ya tienen las palabras, ya están trabajando en esa canción, todavía no la van a soltar, siguen trabajando en esta canción. Ellos están fusionados así como, son uno ahorita. Estamos grabando un video para el blog también, donde ellos están en plena chamba, ya lo vamos a subir. Mi querido Marcello, ¿cómo va el trabajo con la canción? La canción se llama Papa Nicolau. Papa Nicolau, porque Papa Nicolau era una de las palabras que habían pedido. Sí, sí, es cierto, es cierto. Que habían pedido. Bueno, y la gente también se está metiendo a la página web que es amem.pe, vean ahí el video de violar las leyes, este tema que acaban de lanzar, que está buenísimo, el videoclip está buenísimo, igual que el disco. Así que vamos a ver si con la mema hacemos algo de música en vivo, que lo habían, estamos esperando, pero tuvimos que irnos con el tráfico. Ocho, y a propósito de violar las leyes, hoy día un brother estaba en un taxi y el tío quería meterse en contra, quería violar las leyes, encima quería saludos, así que le mando un saludo a Antonio Antonio. Que esa gente que fuera un violín de las leyes. Mi estimado, pero recuerda que este 8 de diciembre, Adamo se presenta en el parque de la exposición, obviamente festejando lo de su premio, la lengua de MTV, las entradas las consiguen en Bonimetro, bandas invitadas, está La Escena y Sing, la banda más votada a través de la página web de Studio 92. Gana tus entradas, tienes que estar atento para ganar tus entradas, porque los programas están regalando entradas dobles para el concierto. Ahora, Chi, algo de música en vivo con Amem, le pasamos el micrófono a Marcello. No esta, no la canción que está... No esta, porque esta todavía se sigue trabajando, mi querido Marcello. Por ahí están pidiendo cosas del disco más reciente, ¿eh? Del disco, claro, del disco. Había una, leí por ahí que habían pedido tiempo de resurrección. Tiempo de resurrección le habían pedido, es cierto, ¿eh? Esto se está grabando para el vlog, así que lo vamos a seguir. Vámonos con 10 centimos de cariño. 10 centimos de cariño. Podría ser una canción también. Que bueno, una canción que se llame 10 centimos de cariño. Tienes que ponerlo por acá para que se escuche la violencia. No, a lo mejor acércate un poquillo, ¿eh? Encontré las letras de mis canciones Escondidas en un cajón Donde guardaba algunos corazones Y los tiempos de resurrección Tengo la esperanza de encontrar La esperanza Ahora es tiempo De resurrección Tengo la esperanza De encontrarte a ti Niños que crean ser niños Pobres que crean ser pobres Ricos que ya no son ricos ¿Dónde está el amor? Así que mejor estar es tiempo De resurrección Tengo la esperanza De encontrar La esperanza Ahora es tiempo De resurrección Tengo la esperanza De encontrarte a ti Tengo la esperanza De encontrarte a ti Amén En vivo Amén En Mal Elemento En Estudio 92 Nos vamos a canción Venimos por ahí De repente Con la chata Que la están pidiendo Y ahí la canción Hecha por ustedes mismos Correcto Mal Elemento En Estudio 92 Número 1 En tu música Tengo la esperanza Tengo la esperanza